¿Qué es lo más difícil que te tocó vivir con Laura? Qué pregunta, ¿no? Demasiado algo eso. Vamos a dejarla para más tarde. Bien. ¿Todavía seguís enamorado de ella? No, no. No. Y no es que se me fue el amor en 35 días preso. La quiero, sí, la quiero. Pero te casaste enamorado. Sí, sí. Ahí vemos las imágenes y a la semana... De hecho, me casé a los 39 años. No me casé 40 veces y a los 39 de vuelta. Sentí que había llegado a una etapa de mi vida que me tenía que... Que estaba bien casarme. O sea, ya la había hecho casi toda, la que podía divertirme. Todo lo que había querido lo había podido lograr a mi manera. Vivir de una profesión que la luché mucho de chico. Muchas cosas que se han dicho, que somos una familia de inegada. Y mi papá, no. Ella lo desmigió también. Mi papá me acompañaba a las carreras y nada más. Cuando ella te dice, mandame la ubicación ya, ¿a dónde estabas? Estaba comiendo con un amigo en San Isidro, en Libertador y... No sé si puedo nombrar los restaurantes, pero la sola, dos cuadras a la derecha. Un parque, nos juntamos con un amigo que es de por ahí. Ella decía que estabas en un banco y vos no se lo negabas. Porque cuando vos querés que no te hables más por teléfono, le decís, estoy en un banco, que vos te vas a dar cuenta que no podés hablar, o estoy, no sé, en el médico, que el celular queda... Y mil veces le dije que estaba en el banco y que no estaba en el banco, saco, no vivo en el banco. Perdón, esa era la intensidad con la que te solía llamar Laura cuando... Pero esa fue el llamado 10 de 15 minutos. O sea, ese llamado era el número 10. Pero era el número 10 de 15 minutos, no era el número 10 del mes. Porque si era el número 10 del mes, le decís, gorda, estoy acá, estoy con Walter, con Oscar, vamos a tomar un agua con gas, qué sé yo. Es hermosa. Pero el número... Digo, es hermosa. ¿Cuándo fue el día? Vos también sos hermosa, pero con eso no me va a... No, pero... No me va a llamar 10 veces en 15 minutos porque terminás siendo fea. Ustedes compartían las cuentas, ¿no? No, no compartimos nada. ¿Cuántas? Pero ustedes no pagaban los gastos juntos de su casa. No sé, las expensas. No, no, no. ¿Quién pagaba los gastos? Aquel que tiene sentado acá. Pero no quiero que sigan boludeces tampoco, porque ponerte en la carne del hombre... Seguro, pero las dijo ella. No, está bien, pero por ahí vos dijiste que... Un término que usaste un poco... Ratón. Ratón. Perdón. No, me dolió porque digo, de ratón no tengo... O sea... Todo lo contrario. Y algo que tuve en mi vida que gasté más de lo que gané a veces. Pero, ¿cuándo llegaron a tener esta relación? ¿En qué momento se puso así? Se empezó a grabar un poco la relación, todo va de a poco, nada de un día para el otro, ¿no? Previo al casamiento. Pero bueno, yo dije, serán los nervios que se está por casar, ¿viste? Todas esas cosas que... Que lo charlé, inclusive con pareja de amigos. Íbamos a cenar y nos pasaban cosas. Y bueno, digo, irá a pasar después del casamiento, irá a bajar 10.000 cambios, ¿viste? Y después, no, el contrario, cada vez era peor. Pero te dijo, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De estar con...? ¿De que me deje un ladrón? Yo cuando le digo, te vas a arrepentir porque siempre era en base a que yo le engañaba.